Muy buenas RobinPlayers, bienvenidos a otro vídeo por aquí Como ven en el título del vídeo, hoy les traigo un videíto de las Dayoners que, pues la verdad, me apetecía bastante Me apetecía bastante pues porque no lo he hecho, se los juro, o sea, no lo he hecho Me he contenido todo este tiempo que he estado jugando por mi cuenta sin grabar y tal Porque quería traerlo por aquí, o sea, como si fuera en directo Que vean mi reacción de cuánto tiempo ha pasado, no sé qué habrá pasado, sé que he visto el chat Me puedo hacer una idea, pero no sé cómo habrá terminado todo Porque ya saben que, pues después de yo dejar de jugar a las Day el año pasado La gente del clan siguió jugando, pero luego cada uno fue por su cuenta Por lo que parece, porque yo también quité el disco en ese momento Entonces, pues no sabía qué pasaba Y por lo que he visto en los comentarios, que bueno, a no ser que salga Pues no lo voy a enseñar tampoco, ¿no? Pues algo un poco personal de ellos De los componentes del clan Bueno, ahí se quedó Se han quedado unos cuantos, ahora les voy a enseñar para que vean Quién se ha quedado en el clan El tiempo que hace que no se conectan muchos de ellos Y bueno, pues ya saben que estamos buscando componentes del clan Buscamos gente, pues si puede ser que juegue lo máximo posible No tanto como yo creo mucho, pero sí que más que sea le dedique tiempo Que sea respetuoso Esto parece como una dedicatoria de, no sé, busco pareja o algo del estilo Pero en serio, muy importante que sea gente que respete Que colabore en el clan Y sobre todo que sea RomyPlayer Muy importante, o sea, si me estás viendo y quieres ser parte de este clan Muy importante Suscríbete al canal de YouTube Sígueme en Twitch porque también hago directos de las de Y me gustará muchas veces hacer directos sobre el clan Y que estés por allí, que seas RomyPlayer en Twitch Que está en la cajita de descripción Y déjamelo en los comentarios Porque si me van a dar invitaciones Pues yo no sé quiénes son Entonces me gustaría más que lo dejara en los comentarios Mira, pues sí, quiero formar parte de tu clan Y me envías la invitación Soy, repito, vale, o panito O este es mi código, o lo que sea Vale para yo saber quiénes son Y no me enrollo más Vamos con el vídeo Porque, ay, vayamos timentado en el topicho Bueno Aquí lo dejé Vale, esto fue ayer Que me fui al motel Que bueno, si me siguen en mis redes sociales Pues ya sabrán que suelo subir cosillas Que me encuentro por last day Que yo pongo mi casa a jugar Y entonces pues yo comparto Lo que me pasa Y lo que me pasó fue muy interesante Pero bueno, no me voy a contar por aquí Me siguen en redes sociales Instagram, TikTok, lo que sea Y así se enteran Y no vamos a estar Prende el tiempo No, vamos a darle al botón Al botón de venga Vamos a cambiar Oh, no me acordaba yo Que iba en bikini por la vida No me acordaba Yo en el crate Creo que tenía como, no sé Como más confianza en mí misma Creo que era eso Porque iba como si nada Me importaba una caca todo En el otro no Ostras, tengo 950 monedas No sé qué es esto Tickets También tengo bastante No sé qué es A ver Ah El torneo Es verdad Pero esto, bueno Podemos hacerlo No sé si hay que hacerlo en grupo No tengo ni idea Después esto es lo mismo Que por el otro Ya voy a poner nivel Por el 5 No, perdón 6 Yo no veo el número Por el 6 Tampoco he hecho mucho Empecé esta semana Después esto Nada Vale Esto es lo mismo Esto nada A ver Bueno En el buzón En el buzón Tengo en el cráter Ah, que es el cráter Vale Pues tengo comida Botella Y bebida energética Increíble Bueno No vamos a A perder más el tiempo No vamos a perder más el tiempo Yo que tengo encima Nada Unos zapatitos Bueno, unos zapatos Esto Que son como unas medias ¿No? Que se tienen 103 O sea, el nivel lo mantenemos ¿Vale? Y vamos a entrar Vamos a entrar A ver A ver Que ha pasado ¿Qué ha pasado? Tanto tiempo Bienvenidos al RomyPlayer Si es que Que por cierto Que es que Si has llegado hasta aquí Tienes que irte ya Directamente a la cajita de descripción Y unirte al Discord RomyPlayer Porque es que Lo he abierto ¿Vale? Esta semana Y es que Tienes que entrar Tienes que entrar Para compartir tu progreso Cómo vas en tu clan Si tienes un clan Pues también Comparte cómo vas Pues porque no me importa O sea, es que me encantaría Que compartieran todo Y también tenemos más juegos En este canal Así que tenemos Más canales en Discord Para opinar Para compartir Todo Desde el respeto Es permitido Pero bueno Vamos para allá Bueno No A ver A ver A ver A ver A ver A ver No te luchador Si lo dejamos Con esta gente Yo creo que no han cambiado Gran cosa Luego está el hombre Esta aquí Que no me acordaba yo Ya El hombre pesado Ala Pues fíjense Cómo va la tabla Claro Pero esto es Les voy a contar Por qué la tabla Va así Pues porque Me acuerdo que no iba así Vale Les cuento Es que si vamos A el clan Y vamos a miembros Los miembros Actualmente Son estos Vale Estoy yo la primera Porque estoy conectada Y bueno Creo que es porque Soy la líder No lo sé Y luego tenemos A los oficiales Que tenemos a Monkey Con 434 días Y 13 horas O sea es que es Increíble Increíble El tiempo casi Que no se conecta Y que yo creo Que no va a volver más Ya les digo Luego tenemos a Maverick Que casi casi También tiene 466 días Y 22 horas Casi 467 días Que o sea Es que vamos Seguro que no vuelva A Last Day Porque esto fue Antes de nosotros Dejar de jugar O sea que No creo que vuelva Luego tenemos a Termi Que termina hace un día Y una hora Que se conectó Y Pues no sé Le he hablado Pero no me he hablado Así que pues no sé Si es que no ha leído El chat No tengo ni idea Pero al parecer Hace un día Que se conectó Y luego tenemos A Jonsi Que Jonsi Creo que era Fénix Fénix y Reviven Si no recuerdo mal Y 308 días Y 308 días Tampoco O sea digamos Que ahora mismo Los únicos Que hacemos algo Aquí mismo Somos Termi y yo Porque los otros 3 300 días Ya es un año y pico Y esto es ya De no volver Entonces bueno Pues yo ya Hablaré con cada uno Le comentaré Le preguntaré Si quieren seguir O si quieren ir Porque si no van A volver al juego Nunca 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 más Entonces es lógico Que los eche Para que vengan Personas que si quieran Hacer algo Entonces pues así está Por ello Está esto aquí Vale Porque si Maverick Y Monkey Tenían esos puntos Pues Jonsi No ha podido alcanzarles Y por ende Tampoco Termi Ni yo Luego esta Era mi ¡Hala! Y esta era mi tienda Increíble Sale 50% Madre mía Me lo han comprado Todo 2700 visitas Y 61 likes Tío Increíble Increíble Wow Luego la de Monkey A Monkey le han dejado Las tenecillas Estas negras Tío Que es que No las vendes Ni a ti Nadie las quiere Es increíble Pero bueno La han comprado Casi todo Después Like Please No sé quién es Like Please De gatitos No tengo ni idea Quién será El grande store Este es Maverick Seguro Me suena Y fíjate Que el tipo que lleva Y todavía no le han comprado Las cosas Luego fíjense Todas las tiendas Cerradas Luego está Termi Entonces Like Please Es Jonsi Termi Lo mismo que Monkey No le han comprado Las tenecillas Estas Y luego pues Todas las tiendas Cerradas Me da un poco De pena Y luego Por las motos La de Termi Luego esta Que es de Jonsi Qué guapas No tenemos la de Maverick Que ahí se quedó Y luego teníamos La de Monkey Monkey dejó de jugar En Navidad Estoy casi segura Que fue en Navidad Lo sé por esto Luego yo Pues es verdad Que solo tenía este Creo Ah Tenía un montón De cosas aquí Esto es porque No me cabían Me acuerdo yo Que era porque No me cabían Y luego teníamos esto Ah bueno Esto es para salir Con la moto Vale Y luego tenemos El almacenamiento Aquí no sé Si habrán dejado Algo O no han dejado Comida Está bien Vamos a ver El alacento Personal Primero No me acuerdo Qué dejé aquí Madre mía Ah es que Tengo que pagarlo Claro Porque cuando estaba Lo tenía alquilado Pero luego No lo No lo prorrogué Vale Pues para sacar Las cosas de ahí Tendría que pagar No pasa nada De momento Pues veré Qué vendo de aquí Que no lo sé Por eso necesito gente Gente que Se involucre en el clan Porque ahora mismo Pues está un poco muerto Y claro Para tal Pues tendría que pagar Otro almacenamiento Supongo ¿No? ¿Y cuánto me sale? Mil No sé cuánto tenía Diez mil ¿Verdad? Bueno Podría prorrogarlo Podría Vale Eso es almacenamiento Privado Ya ven Tengo dos Uno que no tienes Que pagar nada Y el otro que Tengo que pagar Ahora vamos a ver El del clan El del clan Yo recuerdo Que tuvimos problemas Porque Nos tocó una persona Que nos robó Confiamos en todo el mundo Y eso era un problema Confiar en la gente Que venía Te robaba todo Pero cuando digo Todo son cosas Que son muy esenciales Además no recuerdo Que era No sé si era No era hierro Pero no me acuerdo Que materiales eran Que aquí saben Que en el cráter Es muy complicado Conseguir los materiales No es tan fácil Como en la parte personal Y cuando el clan Lo había conseguido Lo había guardado Había confiado En guardarlo En lo que es el del clan Y no el del personal También para un poco Ayudar a todos Viene alguien Y de repente Se lo lleva Entonces empezamos A desconfiar Y esto se volvió Ya insostenible La gente que venía Te robaba Entonces es verdad Que ahora mismo Pues necesitamos gente Pues por eso Pido que sean Suscriptores de Youtube O que sean Seguidores de Twitch Pues más que nada También un poco pues Son gente Que ya me ha visto Que ya sabe Como funciona todo esto Un poco En quien confiar También ¿no? Y bueno Que si son nuevos No pasa nada Porque también Se puede confiar En gente buena Nueva ¿Vale? No tiene nada que ver Que hay gente Que conoces de toda la vida Y te puede dar El hachos Así que no pasa nada La cosa es Que da un poco de miedo ¿No? Pero bueno No pasa nada Porque yo lo que quiero Es eso Quiero jugar a este juego Quiero divertirme Quiero sacarle El máximo provecho A este juego Porque se vienen Cosas muy grandes Es que yo aprovecho Por eso lo del Discord Y por eso De fíjense en Twitch Porque se vienen Cosas muy grandes Y es de este juego Así que yo Solo digo eso No me voy a demorar más Vamos a ver Que han dejado en el clan Nada No han dejado nada Increíble No es que me da hasta pena En serio Es que Es que me van a hasta llorar Porque yo sé Que se iban a llevar Muchas cosas Yo supongo Que la gente Que sigue por aquí Que en este caso Es Termi solo Por lo menos De los que están en el clan Que siguen jugando A este juego Pues ya no le dedicará Tiempo al cráter No sé Por qué no se ha ido A lo mejor Es que el cráter No le interesa No tengo ni idea Pero me da mucha pena Vale Me da mucha pena Pero bueno Es lo que hay Hay que empezar de cero No pasa nada Luego es verdad Que aquí Habían cositas Es verdad Que esto es un poco Ya personal No sé si Habré dejado cosas Por ejemplo Aquí tenía cosas pendientes Luego aquí No tenía nada Luego me faltaban Poder bloquear Estas dos Es verdad Luego no sé Si aquí No sé si tienen cosas Vale Todavía tienen esto Oh Qué guay Vale Pues ahora lo miramos Porque me interesa Me interesa Me interesa bastante Y lo último Y lo último Que me quedaba Por mirar Era mi piso Gente Mi piso ¿Qué habrá pasado? ¿Ahora lo ocupas? ¿No lo ocupas? ¿Cómo habrá sido todo? Ala Mejor Mejoraron Son 120.000 Bueno Vamos encaminados Vamos encaminados Vale Tenemos el nivel 2 A ver Tiene 6 likes Popularidad 910 No sé si son mucho o poco No tengo ni idea Fíjense cómo está mi piso Que aquí por eso Me puedo cambiar A lo mejor la mochila O sea que la quiero tener así Que está bonita Mi ropa interior Mira tenemos esta Y tenemos esta Vamos a ponerle esta Que me gusta Por cambiar un poco Tenemos Tenemos un montón de cosas aquí Que en verdad No me interesaba mucho Reformar la casa Porque al final Está bien Pero Está bien como parte del juego ¿No? Pero me quiero centrar En otras cosas No sé Cuando tengan más En el cráter A lo mejor no se entro Ya en la casa Pero de momento no Habían casas Que yo flipaba De hecho vamos a buscar Alguna para cotillear Como están Pero Ah vale La de Monkey tiene Ah vale Que puedo ver también Los de amigos Ok Estaba mirando y yo Hola La de Monkey tiene 1110 No sé si son me gustas O visitas La verdad que no tengo ni idea Me parecen muchos Me gustas Porque no se me extraña No sé si se puede llegar A tantos me gustas Es que no tengo ni idea Fíjense la de Sergio Tiene 7000 No sé si podemos visitar A Sergio Monono Porque no está conectado Es una pena Vamos a ver a quién visitamos Así por random JR91 Popularidad Likes A ver si es verdad Que puedes tener tantos likes No sé si nos dan likes Imagínense Me parece que me gusta la cosa No tengo ni idea Me hace dar un like Aquí Ah vale Si Si se puede Tiene 151.000 likes Ojo eh Lo que no te puedo dar like Ahora Te voy a dar un like Toma Para ti Toma ya Me voy a llegar a los 300 De nada No pero es que Fíjense la gente Como se curran Las casas O sea Es increíble Increíble El tiempo que le dedican A las casas Es increíble Me encanta Me encanta Te puedes entrar aquí Todo Oh Que mono Por favor Y luego los baños Porque es que me encantan Me encantan los baños No te puedes pegar una ducha aquí O sea Bravo O sea Las de ahí tiene cosas Tiene cosas Yo las he dicho mil veces Pero Aunque es parte de diseño La verdad que se han currado bastante Pero bastante Toma ya Mira 170 puntitos Que no sabes nunca Donde puedes tenerlos Yo por eso me meto en todas partes Porque como no sabes Bueno esto es para lucharse No sabes donde puedes tener los puntillos Y tal Que te puedes llevar Aunque yo creo que solo puedes llevarte uno Supongo Aquí nada Aquí tampoco Aquí sí te puedes sentar también Mira A ver Hay que vigilarlo todo Porque es que en cualquier momento Bueno aquí es para sentarse Claro Puedes tener a lo mejor Una zona Que era para coger puntos Que aquí ya vemos Que hemos acertado En una Pero en las demás No tiene que pena Pero bueno No ha estado nada mal Yo creo que ha estado muy bien No sé Ay Es que no tengo ni idea Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado esa casa Sí, sí Nada que sí Bueno Lo dicho Aquí no tenemos mucho más Sino el buzón Que está vacío Por cierto Nadie me ha escrito Muy fuerte Y lo que vamos a hacer Es hacer Cositas Recuperar un poco La magia del cráter ¿No? Un poco Porque yo creo que la gente Lo ha dejado un poco de lado Entonces vamos a mirar Por ejemplo Limpieza Te da 150 tickets Por 5 No sé si es que es por 5 250 o qué No tengo ni idea Supongo Mata aplastadores Venga Vamos a aceptarla No sé si puede aceptar Varias Vamos a intentar la ver Sí, sí se puede Vamos a hacer comprillas Bueno Comprillas no No tengo mucho dinero Gana talones Ay, pues podría haberlo puesto Qué idiota Vendo objetos Para la cantidad necesaria Y yo tengo recompensas Bueno Y para este Para el torneo Venga Vamos a participar En el torneo Que dura unos minutillos Aunque matamos aplastadores Y tal Y recolecta Vallas Solo puede tener 2 Qué mal, ¿no? Bueno, no pasa nada Hacemos esta Venimos Tal Lo que dura el torneo Venga Vamos a cojear más Más que nada Para ver si tenemos algo Para los aplastadores Ropa No nos hace falta Comida Yo diría que sí Uy, qué susto me ha dado Vamos a coger la comida Que han dejado Porque al final La han dejado ahí Y nadie va a venir Pues me la llevo yo No llevamos esta Ya que estamos Y a ver No tenemos nada Así importante No Vale Podemos acoger La mitad Lo que no sé Tenía agua Yo creo que aquí No tengo agua ¿Verdad? No Es un poco putadilla Ay, gracias Muy amable Por su parte Por su parte Muy amable Llevamos esto Y nos llevamos la comida Aquí ¿Vale? Y nos vamos Porque ya el torneo Ha empezado Y tenemos 20 minutillos Vale A ver A ver A ver Estamos en el 11 Por cierto ¿Dónde nos vamos? No especifica nada Importante ¿No? Así que vamos a irnos A cualquier zona Porque Matar dos aplastadores Creo que era Ay Matar No Tres aplastadores Y participar en el torneo Participar No dice que tengamos que ganar Ni nada Ojo Que si ganamos mejor Vale No vamos a ver No vamos a recoger vallas Porque es otra misión Que tenemos Lo que sí voy a recoger Es esto Uy Lo mío no es La discreción No es ya donde la cuenta Ay A lo mejor aquí no hay Aplastadores O donde Puede ser la amarilla No me acuerdo ya Tanto tiempo ha pasado Que no me acuerdo Pero bueno Tenemos que hacer puntitos Vamos a matar gente aquí Y encima conseguimos Eh Dinerito Que siempre viene bien Vale Oh Perfecto Esto creo que también era necesario Lo demás Bueno Me voy a llevar la comida Porque Obviamente para alimentarnos No hace falta Yo creo Que los orondos Van a estar en la amarilla Todavía no lo miramos Creo yo No sé por qué No sé por qué Me da que aquí Hay muy poco zombie Y eso Tenemos abierto Creo que aquí Se habían dos cajas O algo así Ay Dime que algunos sonorondos Oh Te quiero Vida mía Te quiero noche y día Desde que te conocí Me llama S Que no sé qué es Nos da Muchos puntitos Dime que sonorondos No son Pero nos da Varios puntitos No puntitos aquí Sino puntitos A la hora de Ganar Ya me entiendes En el torneo Creo que aquí no va a haber Ningún Ay Creo que va a haber Ningún orondo Creo que me han jodido Bastante Con esa Cosa Pero no pasa nada Güey Vale A ver este Es que yo me acuerdo Que los orondos Eran como un poco Más grandes En el minimapa Entonces yo creo Que sí Va a estar Bastante jodido Yo creo que aquí no hay nada Entonces nada Me llevo esto Para Fabricarme Dos De estas Y no tengo ningún problema No hace falta Hacerse grandes armas Ya lo saben Entonces Vamos a fabricarlas ya Hacer una tita de encima Porque ya se me va A la caca Vale Aquí no hay Es verdad que hemos conseguido Materiales Se ve en la caja No vamos a ir a la siguiente zona Yo creo que vamos a ir a una amarilla Sí Porque si me dices que el orondo Puede que esté en la amarilla Necesito matar orondos Tío Y como me digas Que hay Uno por zona Me jodiste bien Vale Voy bien de vida No pasa nada Tampoco los orondos Que te vienen a matar Vale Dime que aquí hay orondos Por favor Dime Escupidor tóxico Encima Encima mis amigos A ver Va un poco lento Vale Vamos a comer Buah Aquí se tiraron un año Ni me acordaba ya de esto Esto es un escupidor Que solamente vendrá para acá Hombre Hago segundos No es que ahora no hay nada Igual Porque si no me era Mira la vendía Uy Espérate Comida Muy importante Muy importante Vamos a matar a este querido Si no me jode Que me escupa Tío Vale Vamos a ver Si encontramos A Alguien Es que este es otro escupidor Tío Este es un orondo No Este es un mordedor Pero igualmente Este es un orondo ¿Los conocen? Son así como granditos Y tal No me digas Que aquí tampoco Veo un orondo Es que en la zona roja No pueden estar Ahí estaban las Ah mira Aquí hay una Estaban las aguas No me acuerdo yo Ojo ¿A dónde va Wilfredo? Vamos a comer un poco más Dime que tú eres El que estoy buscando Es un mordedón rápido Pero no pasa nada Porque Gano puntitos Para quedar primera o segunda Que ojo Nunca he quedado primera Ahora queremos Esto tampoco es un Tío No hay orondos Ok En serio Me estoy diciendo en serio No hay Putos orondos Esto es un orondo Si pasa tío Es que si no No voy a poder hacer la misión Voy a estar aquí Haciendo los tontos Pero vamos Es mal Se me ha olvidado Hostia Menos mal Que el tipo que está ahí Como haciendo el ataque Suyo Porque eso no Lo ganas tú Lo ganas tú De otra forma A ver Ahí tiene que haber Alguno No me jodas Pues no Tampoco No Mierda Me tengo que ir Yo creo que me están vacilando Porque los ablastadores Tienen que estar en zonas amarillas En rojas No suelen estar Además de que rojas aquí Pues están un poco alejadas Dios Es que me vas a ir A hacer las rojas Tío Pues entonces Voy a necesitar Curarme Un poco Aunque sea Fíjate Al final No me va a dar para nada La lanza Qué mal Quedan 10 minutos Y voy 132 puntos Bueno Este está cerca Muy cerca Está Bien Ustedes Me da igual Si lo hablo bien Y si no tan bien Pero bueno Que Al final Era participar En el torneo Una gran cosa Aunque hay gente Que se cheta Pero a tal punto De No, no Es que tengo que ganar Qué punto Esto es el escopidor Vale Necesitamos un horondo Por favor Un horondo O sea Es que Increíble Nunca pensé Que lo necesitaría Y por qué Te quedas quieta Porque está rota la arma Pues coño Coge la otra Yo qué sé Piensa un poco Chica En verdad Tampoco Tampoco es para tanto Me vas a decir Que vengo Una zona roja Y que no hay un horondo Es que no Aquí no Hay mucho Y al final Yo tampoco Es que sepa Y gran cosa Por favor Un señor Horondo Solo pido eso Por favor Gracias No Gracias No Porque no me lo han dado Dime que tú Señor Señor Horondo ¿A qué son Hago? Ay no Es un horondo No voy a terminar nunca Hostia No me da tiempo Hostia Espérate 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 Hostia Que muero Que muero Tío Por favor Es que no sé Qué me ha pasado Bueno sí Que se tonta Madre mía Pero qué me ha pasado Vamos a entrar Vamos a ver ¿Será este señor? Sí ¿Me estaba esperando? Pues Que el problema Es que tenemos que huir En cuanto haga el ataque Uy Mierda No no Es que me mata Me mata todavía Hijo de Como nos hemos quedado Sin vida Porque nos hemos quedado Sin vida Y como me quedan Ocho minutos Vamos a irnos A otra zona Esta no A esta de aquí Vamos a hacer Los puntitos Para terminar Y luego Nos vamos Para casa Cogemos Cogemos Armas Buenas Y hacemos El reto De los aplastadores Y de paso Hacemos La de coger Las frutillas Estas Los arbustos Y tal Porque si no Es imposible O sea Es que lo intento Pero claro Como no tengo Con qué curarme Voy a tardar una vida Entre eso Y que estoy lenta Vamos allá Vale No Vamos por otro lado La cosa es aguantar Unos siete minutillos Más o menos Pues destrozando zombies Básicamente es eso Encontrar tal vez Al Vale Al que es así como amarillo Que te da más puntos ¿No? Supongo Encima A lo tonto Estamos ganando también Billetes Ay mía Este Ahora vengo Ahora vengo Espérate Que tengo más puntito Y así el otro No me Se aleja un poquito Vale La veinte puntos Yo te he alertado Porque soy tonta Ya les digo Que para que te mate Un zombie De estos Cuesta Pero yo Soy capaz de hacerlo Soy capaz de alertarlos Para que me mate Seguramente Vale Por aquí no hay nada Por aquí tenemos Uy Que miedo de caballero Que miedo de caballero Vale No puedo caminar Y curarme Al parecer No No me lo permite Vale Pues ahora me quedan ustedes Seis minutos Seis minutos Y a lo mejor conseguimos Hasta el primer puesto Fíjense Fíjense Como es la cosa Bueno tú ya vienes ya En caminado Bueno pues nada Me dan menos puntos A lo mejor Jolines Que quiero que te cures Tío Quiero que te cures Porque Necesito matar a estos Por la espalda Ves Y aquí yo te mato aquí Puede ser tonto Vale Vamos a registrar esta cajita Cinco minutitos Vamos a ver que hay aquí dentro Es verdad que podríamos haber talado árboles No sé si dan puntos por eso No creo Mira una de estas está súper bien No creo que den puntos por talar Vamos a comer A borrar esto Aquí Vale Vamos a ver si No perdemos nada por intentarlo Total ya No me acuerdo cuántas piedras eran Yo ya que eran como tres O algo así Más o menos Diría yo La verdad que no me acuerdo A ver Una chuela Bien Eran cuatro Vamos a ver Si no lo llevamos madera Que siempre viene bien Para hacer carbón No No dan puntitos Bueno no pasa nada No pasa nada Vamos a otro sitio Vale Y nos vamos a ir A esta Que yo creo Que ya se habrán reseteado Los zombies Creo Ay lo que nos hemos quedado Sin armas Gente Ostras Menos mal que me he dado cuenta No pasa nada Con esta yo creo que me dan O no Toma con un hacha Coño Que se me había olvidado Tenemos siete Ah tenemos siete Yo preocupándome Claro Habíamos hecho bastante No me acordaba Vale Es que se me había olvidado Se lo juro Se me había olvidado Por completo Que yo no tenía Lanza Que solo me quedaba un toque Y yo no tenía madera Bueno si tenía madera Al final Fíjense como es la cosa Al final Veníamos para hacerlo De lo londo Y hemos hecho el torneo ¿Se lo pueden creer? Yo no lo creo Nunca he quedado primera Ni entre los tres Primera tampoco Vale Y tenemos este aquí Que son dos En realidad En dos minutos Nos hacemos esto Yo creo que sí Me viene su amigo Aquí el pesado Pues yo pensaba Que me daban más puntos Por hacerlo por detrás Pero no Ya veo que también Pueden ir de frente De verdad Que te va a costar más No hay que matarle de dos Que metarle de cuatro Pero pensaba Que te daban más puntos Por ir A los zorritos Pero no Eso sí Ahora necesito matar También a esta gente ¿Cómo se llaman? Los Los estos A ver cuánto ¿Cuántos vamos? Wow 188 Tampoco vamos tan Como para tirar cohetes En dos minutos Aquí nos puede también Arrebatar el puesto El primer puesto A ver Vamos a alcanzar por aquí Yo creo que ya no hemos matado todo ¿Verdad? Es que no hay mucha Mucha gente No hay muchos zombies En zonas verdes Me he dado cuenta En el cráter Cuesta Uy Espérate Te acabo de ver a uno Vale Vente para acá Vente para acá querido Que no te había visto Toma ya Vente puntitos Los 20 puntitos Que saben A gloria No sé ustedes Pero a mí me saben a gloria Por probar Nos vamos a esta zona Nos vamos a crear ya Ay no tenemos Ah sí sí tengo madera Vamos a crearnos Ay hijo de la suabuela Me ha arrebatado el primer puesto ¿Por cuánto? Ah por poco No pasa nada Lo importante es quedar Los tres primeros Porque te dan buenas cosas Y yo es que nunca he quedado Los tres primeros Nunca Jamás Que yo recuerdo No Esto es que le dio Uno 20 puntitos Y dice Ah mira coña Y claro Es que es normal Es normal Y más Lo dicho Si estaba compitiendo Yo pensaba que no había nadie compitiendo Pero sí Vale Corre Que se me acaba el tiempo Uy Me voy a dar eso Yo creo que sí que llegamos bien Uy mira Bueno tal Y otros 20 puntitos Que se vienen por aquí Bueno por el otro va bien Va bastante bien Porque Ya les digo Uy Casi muero Toma ya Hemos quedado primero En el último momento Gente En el último momento Me he quedado primero Ojo Por 20 puntazos 20 puntazos De diferencia Con el segundo Que nos estaba ahí Pisando los talones Pero al final Lo hemos conseguido Somos primero De torneo Somos primero De torneo Somos primero De torneo Vamos a ver Que notamos Que no tengo ni idea Toma ya Nunca la había conseguido Jamás 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 Se lo prometo Sabes que se lo prometo De verdad Wow Increíble Muchas gracias Contrato Torneo Encima nos van a dar El contrato Vale Perfecto ¿Dónde se nos guarda esto? Supongo que en el buzón Vale Perfecto Pues ahora vamos para casa Que tenemos que ir a Recuperarnos Aunque les dije Vamos a aprovechar Que estamos por aquí Vamos a coger los ciervos Vale La verdad que les digo Sin esos dos de 20 No hubiéramos ganado Ya les digo yo que no Vamos a coger la carne A mí la piel Me da igual Pero esto es la carne Porque no tenemos comida Vamos a coger También a ti Y a ti también Esa caja ya la hemos abierto ¿Verdad? No me acuerdo A la miramos Que tampoco había mucho ciervo Me acuerdo yo Porque ya hay época A ver Esta cajita la hemos abierto Yo creo que no Que hemos sido Muy cegados A matar aquellos dos de 20 Y se me han olvidado las cajas Se me han olvidado Vamos a ver Bueno Tampoco hay gran cosa Es que en realidad Esto no hace falta Bueno Por lo menos Es que yo me acuerde Creo que no hacía falta Creo Creo recordar Yo que no Vale Pues vámonos para allá Vámonos para casa Vale Nos vamos para casita A lo tonto Nos hemos quedado Sin energía Esto es algo Que no me gusta De las leyes Que no recuperas Energía nunca Por Dios Bueno Lo primero Es lo primero Nuestro contrato Caballero Por favor Completado Perfecto Vale Vamos a cancelar Este momentáneamente 15.000 Tenemos ya Madre mía Vale ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues les cuento Lo que nos quedaba de madera Que luego iremos a poner más madera Voy a poner a cocinar La carne por un lado Y Lo siguiente que voy a hacer Es dejar cositas en el clam Vamos a ir dejándolas ya Porque esto Bueno Esto no hace falta Pero esto puede Que nos haga falta Y esto que no me acuerdo que era Vale Luego No necesito agua por el momento Así que vamos a dejar aquí Voy a dejar la piedra Yo no sé si la podía hacer yo O yo no tenía mesa Para hacer piedra Yo no tengo mesa Para hacer piedra ¿Y qué es esto para desbloquear esto? Aumentar el nivel de negocio Vale Ok ¿Y cuánto más sea falta para aumentar? Es que yo todo tengo que ir hilándolo Vale Porque no me acuerdo Vale Buf Buf Ven porque yo necesito gente aquí Porque es que no tengo nada de esto No tengo como hacer esto No tengo como hacer esto Fíjense Me hace falta también de esto Podría haberlo cogido Bueno No pasa nada No pasa nada Ya le digo que no pasa nada La piedra Pues mira Si la hemos dejado en alguna parte Esto Pues no sé qué Voy a quitarlo Porque a lo mejor es valioso No tengo ni idea Esto también lo vamos a dejar aquí Tenemos 10 de comida también aquí Lo hemos dejado antes creo Y pues Pues poco más Esto dejamos aquí Que me lo voy a llevar yo Es que necesitamos muchas cosas Para subir el El negocito Y de aquí así mirando por arriba No tengo nada interesante Como para prorrogar esto Así que Vamos a quitar esto Este lo dejamos O este también lo quitamos Vamos a quitar este Vamos a dejar ese nada más Más que nada Porque no tengo dónde ponerlo Este sí lo puedo almacenar aquí Y lo que me faltaría Es eso Tener Más mesas Lo que pasa es que no las puedo cambiar ¿Verdad? Tenemos esto de aquí Que no lo podemos coger Lo que pasa es que Claro Para fabricar Le damos la mesa Ya ven que de aquí No se va a sacar nada más Es una pena Ahí tenemos ahí De cuero Gente A lo mejor y todo Tenemos suerte Y podemos darlo A A nuestro negocio Ahí fíjense Qué guay Pues solo nos queda esto Y tenemos ya los 3.700 Y es que Creo que subo a 40 Y me desbloquea mesa ¿Verdad? Negocio de alquiler Bueno vamos a ver Que podemos vender De lo que tenemos aquí Por ejemplo Esto no me deja ponerlo Vamos a vender esto Por si alguien lo quiere Porque yo no lo quiero para nada Y pues no sé A ver Esto no Voy a vender 3 de madera Por conseguir un poco de dinero también Ojo No por otra cosa Vamos a ver Ponemos esto aquí 2 a 182 130 Vale sí Perfecto Y esto aquí Igual Vale Está bien Ok Vale Pues ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ah pues ver ¿Qué nos han dado? Estoy pensando La cajita Que solo nos dura un día Ojo A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos pueden dar? Me he puesto nerviosa ¿Por qué no vendría bien? Pues algún arma Porque esto de arriba A mí no me hace falta lo mismo Porque ya les digo Que tampoco harán cosas Y La ropa pues bueno Pero vamos a ver Que nos den esta Ya les digo Que va a ser difícil Difícil No puedo elegirla Venga Vamos a darle A ver qué tal Bueno ¿Nos dejarán otra? Vale Bueno No está mal ¿Ustedes qué dicen? No está mal Dentro de lo que cabe Pues no está mal Vamos a tener que alquilar Gente Porque aquí no nos van a caber Las cosas Tenemos que cogerlo En 30 días No pasa nada De momento No pasa nada Seguiré jugando Así que no me lo van a quitar Ni de broma Se los aseguro De hecho el antibiótico Yo diría Yo diría Que tengo hueco Para antibiótico Lo que pasa es que la ropa Como no se stackea Pues ese es el problema Antibiótico si tengo No sé cuántos stac Me dejará Pero el antibiótico Que yo creo que es lo más importante De aquí ahora mismo Sí que lo puedo stackear Vale Perfecto Eso sí Pero en la ropa no Que no me cabe No pasa nada Bueno pues Ni tan mal O sea Hemos hecho algo Que ese tiempo No lo hacíamos La verdad El torneo por ejemplo Me ha venido muy bien Es verdad que ahora no hay Hasta dentro De un tiempillo Hemos quedado primero Nos hemos llevado cositas Que han estado bien Hemos ganado Pela Pues porque ya hemos ganado 5.000 O sea los 4.000 Del torneo Que te daba Más No sé qué más dieron No lo pienso Más 1.000 Que hemos ganado Pues matando Zombies El de los Orondos No he podido Pero no pasa nada Porque seguiré farmeando Para cuando tenga Armas hechas por mí Poder traer el mejor contenido Yo creo que no ha estado tan mal Ya saben Que tenemos el clan abierto Para que entren El discord Muy importante también Para que entren Y hablar Y todo Y yo creo que no ha estado tan mal La zona del cráter Yo creo que no No es ustedes Espero que les hayan gustado Espero que les hayan pasado Súper bien Y bueno Voy a despedirme en condiciones Muchas gracias Por el apoyo Que le dan Al canal Que le dan A los videos de las de Y también que le dan A otros videos Como Darno Zombie O Frostmour En este caso Que es lo que estoy trayendo Y que bueno Que cualquier cosa Ya saben Únanza al discord Para hablar Para estar En mejor comunicación Que no solo sean Los videos No olviden seguirme en tweets Porque los viernes A las 6 de la tarde Hora Canaria Estoy en directo Con diferentes juegos cooperativos Porque ya saben Que me encanta Jugar con ustedes O sea Que pueda compartir Ese día con ustedes Y que no olviden suscribirse Para no apreciar Todo el contenido Y Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete